Yo soy Pimpi Y yo soy Neda Y juntos somos Pimpi Neda No sea... No sea payaso mejor Dígame, ¿qué sabe hacer? Ah mira, yo sé hacer un tango Un grave y hasta sé hablar en chino A ver, dígame el tango Tango una muñeca vestida de azul No sea payaso, eso no es tango ¡Ah no! Me pega A ver, a ver, hágame Hable del grave Grabe en la penca de un maguey Tu nombre No, mejor sea payaso Ya no sea payaso Señorita Laura Mejor Hable en chino En chino ¿Cómo se dice señorita? No, está echau ¿Y cómo se dice señora? Está echau ¿Y cómo se dice viejita? Está oxidada Oye, tú payaso ¿Y te has enamorado? ¿Enamorado? ¡Claro! Hay distintos tipos de enamorados A ver, dime qué tipo de amor hay El amor asmático ¿Y ese cómo es? ¿Y qué otro tipo de amor hay? El amor religioso ¿Y ese cómo es? Es el que dice ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¿Y el amor religioso cuál es? Eh, ya se lo dije Es el que dice ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Ok, ¿y cuál es el otro? Ah, también es el amor matemático ¿Y cómo es ese? Pues la que dije ¡Más! 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 ¡Pero cuéntame! ¡Pero cuéntame! ¿A ti cómo te va el amor? A mí muy bien No, la verdad es que me va muy mal Ayer hice un amor con mi esposo ¿Tú tienes esposo? No, pero eso le tocaba a ti Ok ¡Listo! Para el show de la bondita